Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este videotutorial, que está marcando el inicio de un curso nuevo de la plataforma Moodle, en su versión más reciente, la versión más reciente, el 22 de abril del año 2016, es la versión 3.03. Y bueno, quiero presentarme nuevamente con ustedes y darles las gracias a los suscriptores de mi canal. Yo soy su amigo y servidor, licenciado en informática, Oscar Arturo Cruz Hernández. Y bueno, voy a estar contigo a lo largo de aproximadamente 20 videotutoriales, en el que vamos a trabajar todo lo que se vio en el curso anterior que ustedes ya tienen acceso, o los videos que están ahorita en mi canal de YouTube acerca de Moodle. Son del año 2011, hace ya casi cinco años que los subí, y ahorita, hasta estos momentos, voy a atreverme a crear nuevamente esta serie de videos con la versión más reciente de Moodle, la 3.03, esperando que sea del agrado todos ustedes, y que si son usuarios nuevos, pues puedan utilizar mis videos para que puedan aprender los fundamentos de Moodle, y puedan enviarlo o utilizarlo en su quehacer docente. Vamos a empezar desde lo más básico, vamos a trabajar desde la instalación de nuestra plataforma Moodle en un servidor remoto. No lo vamos a hacer de manera local nada más, vamos a ir más allá, vamos a trabajar de manera remota, vamos a configurar nuestra aula virtual, vamos a crear cursos, a crear usuarios, a asignar roles, a crear actividades, utilizar recursos, agregar otras extensiones de las que trae Moodle a nuestra plataforma, vamos a agregar más extensiones todavía. Es una actividad que a muchos de nosotros nos es necesario, ya que pues a lo mejor el abanico de actividades de Moodle nos queda muy corto, entonces vamos a emplear más extensiones. Hay una extensión por ahí muy interesante llamada BigBlueButton, es una extensión que nos permite a nosotros crear videoconferencias en nuestra aula virtual, y bueno, puede que sea de mucha utilidad para uno de ustedes. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el primer curso de los 20 aproximadamente que vamos a generar. Mi nombre nuevamente para todos ustedes, Oscar Arturo Cruz Hernández. Este es mi canal, el canal de Clyranetworks. Mi correo electrónico es osclusito10.com para cualquier duda o comentario. También pueden visitar mi página web www.clyranetworks.net. En esa página ustedes van a encontrarse una serie de servicios que la empresa que yo estoy encabezando ofrecemos desde creación de páginas web a medida, creación de páginas web utilizando algún CMS, ya sea Jomla, Wordpress o Drupal. También ofrezco el servicio de creación de plataformas educativas con Moodle y bueno, otro servicio más que es el de cursos mediante el uso de videotutoriales. Aparte de la configuración, también estamos ofreciendo el servicio de hospedaje y dominio que como ustedes van a ver ahí en la sección de servicios de Clyranetworks.net están a muy buen precio. Bueno, ahora sí vamos a comenzar y bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito los videos que estuve trabajando en mi canal. Acá tengo una sección de o una lista de reproducción de curso de Moodle. Como lo comenté hace ratito, estos videos los realicé en el año 2011 a petición de una maestra de la Universidad Regional del Sureste de la URSE de acá de Oaxaca. Me contactaron y mediante el uso de la tecnología estuve impartiendo este curso virtual del cual se generaron todos esos videos. Bueno, lo que vamos a hacer en estos momentos o lo que vamos a hacer más bien durante el curso es actualizar estos videos. Estos videos que no recuerdo ahorita qué versión estábamos utilizando en ese momento, pero bueno, estos videos van a ser actualizados. Hay varias modificaciones, hay varios cambios y son los que vamos a estar trabajando durante este curso. Bueno, primeramente vamos a acceder a la página oficial de Moodle, que es moodle.org. Una vez que entremos a esta página, vamos a irnos a la sección de descargas. En la sección de descargas vamos a poder observar los elementos que podemos descargar a nuestra computadora. Acá podemos descargar el Moodle, algunas extensiones, una aplicación que después vamos a ver cómo se puede instalar y configurar en nuestro celular. Tanto si utilizas Android como si utilizas iOS, hay una aplicación en Moodle que te permite a ti instalarlo en tu dispositivo celular y estar trabajando con tu plataforma desde cualquier lugar. Bueno, vamos a acceder en estos momentos a lo que nos interesa, que es la versión de Moodle 3.03. Damos clic y vamos a descargar el paquete que vemos acá, el cual fue trabajado o subido hace 15 horas con 19 minutos. Voy a descargar este archivo, el archivo comprimido. Y bueno, vamos a esperar algunos minutos para poder continuar con la instalación. Esta instalación la voy a generar o la voy a llevar a cabo en mi página, en mi servidor de Claira Networks. Ahí tengo, o voy a crear más bien una apartada. Esta es la página web de Claira Networks. Está desarrollada con HTML5, CS3 y bueno, utilicé un poco de tecnología para LATS. Por eso es que ustedes ven ahí que algunos elementos pareciera que se mueven en otra sintonía. Si yo redimensiono esta ventana, vamos a ver lo que sufre el iPhone que vemos ahí. Vean ustedes, todo eso es generado mediante CSS. Y bueno, son parte de los servicios que nosotros estamos ofreciendo como Claira Networks dentro de la sección de servicios. Bueno, ya faltan unos segundos para que se descargue ese paquete de Moodle. Lo voy a crear acá, dentro de una carpeta que todavía no ha generado, pero la voy a generar, que se llame Moodle 303, haciendo referencia a la aplicación Moodle y a la versión que vamos a utilizar en estos momentos. Ahorita no existe esa carpeta todavía, pero voy a generarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a conectar a mi servidor utilizando un cliente de FTP, un cliente del protocolo de transferencia de archivos. El programita que yo estoy utilizando es el FileZilla, es el que voy a emplear. Para ello, ustedes previamente debieron haber configurado en su servidor una cuenta de FTP para poder acceder mediante este programita a su servidor. Yo ya lo tengo configurado, incluso ya lo tengo aquí guardado, estos son los datos y voy a conectarme a mi servidor mediante FTP. En este servidor FTP voy a crear una carpeta, les decía que íbamos a crear una carpeta llamada entrar directorio Moodle 303, ya lo tenemos. Dentro de esa carpeta vamos a cargar los archivos que se van a generar de descomprimir el archivo que nosotros descargamos de internet de la página oficial de Moodle. Mis archivos se descargan aquí en la carpeta de descargas. Aquí tengo la carpeta que yo acabo de descargar. Esta carpeta fue descomprimida automáticamente con el navegador Safari. Lo voy a copiar, me voy a ir a... Más bien, no va a ser necesario copiarla, yo me voy a ir a mi cliente FTP. Voy a tratar de encontrar ese lugarcito, la carpeta de descargas. O si no, simplemente arrastro acá la carpeta que yo acabo de descargar. Creo que va a ser más sencilla. Selecciono la carpeta y la arrastro. Con eso estoy cargando los archivos que van a ser necesarios para instalar la aplicación de Moodle en mi servidor. Voy a checar cuánto pesa ahora que se descomprimió. Pesa 182.5 MB. Entonces probablemente esta etapa de carga de archivos sea un poquito tardada en algunos casos. Y bueno, para no hacer muy largo este video voy a recortarlo acá. Y cuando termine de subir los archivos, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!